Muchas gracias. El día de mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, la familia Míes presentamos a la ciudadanía todos los proyectos que nosotros venimos realizando. Así que estamos viviendo realmente una fiesta. Sabes que es una caravana especial, mi estimada María Adela, porque no es nada exigido, es voluntario. Todas las personas que buscamos la inclusión, que por cierto quiero que me acompañes, ponerte la camiseta blanca, buscamos la inclusión en el adulto mayor, en las personas con discapacidad, en los niños, en los adolescentes, porque debemos trabajar por una provincia inclusiva. Así que mañana vamos a ponernos la camiseta blanca y vamos a decir, sí, yo busco la inclusión del resto, los adultos mayores, las personas con discapacidad, vamos a caminar los que podamos caminar, el resto van a ver lo que es vehículos, va a ver danza, va a ver los derechos del niño, del adulto mayor, de las personas con discapacidad. Hemos invitado a las autoridades, a la ciudadanía, que nos salga a los Rosales a aplaudan lo que está bien, pero también hagan ver lo que está mal, o sea, para nosotros enmendar, porque realmente no todo puede estar bien, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos ayuda a corregir para seguir adelante. Se prevé más de dos mil personas que salgamos mañana a caminar. ¿Y desde dónde van a salir? Desde el redondel de la Virgen en los Rosales, donde es el ciclopaseo, hasta la catedral, en donde la familia Míez concluimos con una misa de acción de gracia. Es un trabajo no solo de nosotros, es un trabajo de las entidades técnicas con quien nosotros tenemos firmados convenios. Va a salir la FASCA con los niños de acogimiento que no tienen referente familiar, va a salir Casa Hogar de Jesús, Valle Feliz, va a salir Caritas Antonianas con las personas con discapacidad. No es obligatoria, no estamos invirtiendo un solo dólar, porque si nosotros obligáramos no vamos a ver el realmente impacto y el trabajo que hemos realizado en la provincia. Y no se va a lograr esa sensibilización. Lo que se quiere es que todos sepamos que la inclusión es importante, que todos somos iguales. Y la parte sensible tiene que ser también, no solamente de las autoridades, que buena parte deben hacerlo, pero el ciudadano común y corriente, saber que ese adulto mayor debo cederle el asiento, debo permitirle que pase en la fila del banco, debo ayudar a la persona con discapacidad a cruzar la calle, ese tipo de sensibilidad. Saber que todos vamos a llegar de alguna manera, tarde o temprano, a ser adultos mayores. Cuando tú ves en el Centro Gerontológico, mi estimada Marianela, tú ves historia detrás de uno, experiencia y sabiduría. Han sido directores distritales los puestos que ahora yo estoy. Entonces, y que de pronto están olvidados. Mucha gente de las que nos visita, ni siquiera es persona que requiere que les demos los alimentos. Es persona que quiere pasar allá. ¿Compañía? Solamente compañía. Quiere lo que es amor, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo lo transforma uno como ser humano? ¿Cómo lo transforma? Porque uno llega a comprender otras cosas que antes no lo miraba. Entonces, sí, invitarles, vamos. Tenemos ley de discapacidades para que empecemos de alguna manera a exigir que se cumpla. Que se cumpla el 50%. Que los señores de los medios de transporte los lleven al adulto mayor, los lleven a las personas con discapacidad. Todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Así que estamos súper motivados realmente. Pero no quisiéramos que en las calles solo encontrarnos nosotros, sino que la ciudadanía aplauda, pero también nos haga llamados de atención en donde tenemos que ir ajustados. Y la mejor forma de llamar la atención es conocer acerca de sus derechos, ¿verdad? Y en ese tipo de eventos, claro, se manifiesta, se comparte. ¿Cuáles son esos derechos que tenemos absolutamente todos? Buenos días, tenemos llamada telefónica. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Le estoy llamando acá de la Unión Cívica. Sí, le quería hacer una pregunta a la presidenta del MIE. Vamos a pedirle un poquitico, que levante un poquitito su voz y un poco de retorno interno para que nuestra invitada pueda escuchar su participación. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Me llamo Cati Intriaga y le estoy llamando de la Unión Cívica. Doña Cati, adelante, la escuchamos mejor. Sí, le quería hacer una pregunta a la presidenta del MIE. Ok. Lo que pasa es que tengo una sobrina que tiene un... O sea, no es especial, o sea, total. Tiene un brazo que ella no puede hacer nada porque nació... Nació sin un... Bueno, tiene un problema que no puede alzar el brazo, pero es uno solo. Ok. Entonces, ella fue a tratar de sacar el carnet de descapacitados. Y le dijeron que no, que ella es completa porque tiene los brazos. Claro que tiene los dos brazos, las dos piernas. Pero un brazo, con ese brazo no puede hacer nada, ni siquiera lavar los platos. Y ahora, la semana anterior fue y le dijeron que vaya para diciembre. Entonces, yo quería que me conteste esta pregunta, por favor. Que vaya al MIE, le dijeron. No, que sí, que vaya para diciembre. Ah, que vaya para diciembre. A ver, les comento, por favor, algo que la ciudadanía tiene que conocer. El carnet de discapacidad no lo da el MIE. Usted tiene... Si tenemos una persona con discapacidad, que se la puede observar, usted puede irse al hospital Gustavo Domínguez, puede irse al Augusto Egas o al centro de salud Los Rosales o algún centro de salud que está cercano. Si es que se observa la discapacidad. Si es una discapacidad mental, psicológica, usted tiene que llevar los exámenes que se han realizado en algún centro de salud para que el médico le valore. ¿Quién valora? Llevar a esos mismos lugares. Sí, al médico. ¿Dónde el médico? Quien le valora y le pone el porcentaje de discapacidad es el médico. Una vez que usted tiene el carnet de discapacidad, si el carnet está desde el 40%, desde el 40% hacia arriba, usted va al MIE, yo lo registro y usted accede al bono de los 50 dólares y los otros beneficios que ya la ciudadanía le conoce. Si está, como en el caso de la señora, si está del 40%, la señora que nos antecedió, del 40% y más bien le han bajado, significa que también hay discapacidades que con rehabilitación, de pronto un accidente que tú sufriste, una fractura de un brazo, pero te recuperaste. Entonces, el médico, no yo, yo no soy médica, el médico te valora y te pone ese porcentaje. De acuerdo a ese porcentaje, nosotros procedemos con lo que es el bono de los 50 dólares. Perfecto. Entonces, la ciudadanía debe conocer cuál es la ruta para poder lograr.